Soy estudiante del SENA, actualmente me estoy preparando para un nacional de atletismo que hay en la ciudad de Santa Marta ahora el 24 de julio y después de esta competencia pues siguen las demás acá con el club. ¿Qué marcas tiene el santuario y comparada en lo nacional cómo estamos? Pues a nivel nacional no me he chequeado actualmente por inconvenientes con la liga pero tengo una buena marca que es mayor a 7-24. ¿Y cuál es la marca nacional en este salto? La marca nacional Sub-23 está en 7-96, el récord nacional. ¿Pero concentrado en hacer una buena disciplina y tener estas marcas? Sí señor, estoy concentrado pues entrenando en doble jornada en la mañana y en la tarde ahora que se puede que estoy en vacaciones. ¿Tu profesor, tu entrenador, quién es y cómo se porta? Alejandro Cazañas, él es una buena persona, se porta muy bien con nosotros, nunca nos trata mal.